¿Qué onda Toy Lovers? ¿Cómo están? Bienvenidos al Wishlist 2019 que será nuestro primer video de este año. Seguramente se preguntaban dónde andaba, qué me había pasado. La mera neta es que mi compu era muy viejita y un día murió y yo decidí tomarme unas vacaciones de esto. Pero no se preocupen, lo bueno es que se nos siguieron juntando muchas figuras y ya tenemos compu nueva. Así que desde este momento todo el equipo de Joel Toy Photography estará creando nuevos reviews. Menos Juanelo, el microfonista, que será despedido mañana. Chequemos rápido el 2018, aquí lo que yo quería. Al final tuve que sacrificar algunas, sobre todo las Mezco, porque me salió la oportunidad de hacer un viaje del otro lado del charco. No me la pensé y dije, venga, aunque no compre todas las figuras. Sacrifiqué algunas Mezco por ver un gol de Messi a pase de Iniesta, así que hasta quedo debiendo. No me pone triste, puede que las consiga este año. Y si se fijan, para este 2019 voy a llevarme la tranqui, voy a jugar conservador, porque tengo también algunos planes y gastos que hacer. Pero cosas que no pueden faltar son, por ejemplo, las Tortugas Ninja de NECA, la reedición exclusiva de GameStop con ese grado de detalle. Ya las tengo precompradas y seguramente pues no podrán faltar porque están muy chulas. Siguiendo con la línea de Amazing Yamaguchi, por ejemplo, quiero tener a Iron Man, que es una figura que no tengo más que en un Legends ahí todo feo. Y está increíble las fotografías que han liberado. Me parece que va a ser una de las piezas del año. Y en esa misma línea también Gambito es una figura que a los coleccionistas nos venía haciendo falta una de buena calidad. Y ya también la tengo en la buchaca, así que esta también viene para acá. Mafex, por otro lado, está sacando unas versiones tipo cómic, por decirlo. Y ahí voy a tener a Spider-Man Peter Parker, que me está gustando mucho las fotografías también que han lanzado desde el año pasado. No sé si voy a tener a Venom, pero al que sí voy a tener es a Wolverine, que también acaba de salir esta semana. Y bueno, pues ni modo, véngase para acá. Una figura que quiero, pero no estoy seguro si voy a poder conseguir esa Captain Marvel. Va a haber un hype muy canijo por la película. La Figuarts me parece que es la indicada. La Legends no me gustó mucho. Y pues si se puede, la voy a tener. Mezco será como mi asignatura pendiente de este año. Tendré tal vez a Cíclope. Bueno, tal vez es un decir porque esta ya está prácticamente pagada. Entonces, Cíclope me parece que es una compra inteligente. Y también el Punisher de la versión de Netflix, que por cierto está buenísima. Entonces este también se viene para acá. Blanca de SH Figuarts de Street Fighter V. Es una figura que puse aquí porque ya tengo a Ryu, Ken, Chun-Li. No sé, creo que esta colección, al ser de mis videojuegos favoritos, pues se va a unir. Y es una figura que quiero tener ahí. Ya para cerrar, quiero contarles que también precompré este Hellboy de Dark House Direct. No sé si vaya a salir pronto, si vaya a retrasarse. No conozco muy bien esta marca, pero se ven de lujo las figuras. Creo que no compré la más choncha, que es la que trae la espada. No importa, estará buenísima. Y bueno, pues este es mi wishlist. Hay un bonus aquí que no sabía si poner, pero bueno, ya estamos aquí. Y es el Kingpin. No sé si ponerlo porque al final de cuentas es un buff. Y para tenerlo hay que comprar toda la wave de Marvel Legends. Y ya saben que a veces no valen la pena todas. Este se ve con buena pinta, pero si lo puedo comprar suelto, mejor. Y si no, pues ahí tendré que andar viendo cómo le hago. La figura es espectacular. Creo que está muy bueno el tamaño y si lo quiero definitivamente, haré lo posible por conseguirlo. Como ven y como les dije, voy a llevarme la leve porque no quiero llenarme de figuras. Aunque esto es solamente un punto de partida. Seguramente caerán algunas Legends, etcétera, etcétera. Y ya iremos viendo cómo pinta este 2019, ¿no? Gracias neta por aguantarme. Ya somos casi 500. Estoy muy contento. Vamos a echarle ganas al canal. Porfa, si no estás suscrito, pues suscríbete. Sigue en mis redes. Y coméntame sobre todo si quieres que revise alguna figura. O si tú tienes alguna en tu wishlist que crees que me haga falta. Lo que sea, estamos en contacto. Gracias por aguantarme durante esta ausencia. Ya voy a regresar también a las fotografías en Instagram. Pues nada, muchas gracias. Nos vemos pues la siguiente. Y saquen los pinches monitos de sus cajas. Adiós.